Muy bien chicos, vamos a continuar, vamos a volver a hacer la práctica número 7, ¿está bien? Ahí me pueden observar, vamos a ver si me están viendo, sí Bien, voy a empezar, por ejemplo, aquí me está pidiendo el consumo del mes, como lo habíamos hecho en la clase pasada La lectura actual menos la anterior, lectura actual menos la anterior Voy a agrandar un poquito Bien, entonces aquí sería lectura actual menos la anterior Todos los comentarios están bien señalados, ¿sí? Sería igual, lectura actual menos la anterior A simple vista sale 400, ¿cierto? Pero tiene que salirme de todos los resultados de todas las celdas, ¿sí? Bien, este tipo de referencia de celda viene a ser, ¿cuál tipo de referencia que viene a ser? Relativa, ¿por qué relativa? Porque no uso ningún F4, es la que aparece por defecto, ¿cierto? O sea, no fijo nada, ¿sí? Enter, y ya está Ahora desplegamos Y ya tengo el consumo del mes A ver un momento, llaman a la puerta Ya está Bien, ahora, para sacar el monto de consumo Aquí me dice la indicación Para sacar el monto de consumo Se multiplica el consumo del mes Por el costo 1KW, costo por mes ¿Cuál sería? El consumo del mes Que viene a ser la celda F14 Por 0.25 Entonces pongo acá Igual Monto cantidad Por rasterisco El porcentaje Y cuando lo selecciono solo Puede ser columna o fila Ese tipo de referencia de celda Viene a ser mixta Mixta es cuando se fija Una columna o una fila ¿Cierto? Como está solo Para que todo multiplique por 0.25 Le ponemos F4 ¿Cierto? Yo sé que lo tienen hecho Solamente que les dije que lo iba a repetir ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien ¿Por qué le pone F4, profesor? Para que esta celda Se quede fija en la celda C25 Y todas las cantidades de consumo del mes Multipliquen por el costo de 1 cada vatio ¿Está bien? ¿Sí? Bien, profesor Listo Ya está Ahora El costo de mantenimiento El costo de mantenimiento Y el cargo fijo Utilizamos la función BuscarVVVH ¿Sí? ¿Dime? ¿Cómo dijo para que se mantuviera En solamente La celda C25? Ah, tenemos que fijar Con la tecla F4 Ah, ok, ok Si no funciona con F4 Tu teclado debe ser otro idioma Presionas FN con F4 ¿Aparece con F4 por defecto? Sí Ah, ya, chévere No hay problema entonces Ok, ya Ya Listo Ahora Cuando nosotros Estamos trabajando Tenemos que ver bien la tabla Por ejemplo Puedes ir a sacar información de un área En la cual En esa área Trabajan Desordenadamente Y no han nombrado ningún cuadro Ninguna base de datos han nombrado Entonces ¿Qué tienes que hacer? Buscar uno por uno Y poder seleccionarlo Vamos a empezar Vamos a hacer Primero Vamos a hacerlo de dos formas Primero Si no le han dado nombre a la data Hay que seleccionarlo ¿Cierto? Si vas a otra área Tienes que bajarte la información Solamente seleccionando Tampoco vas a hacer su trabajo Nombrando las tablas ¿Cierto? Bien Por ejemplo En este caso Vamos a imaginar Que no han nombrado la tabla No le han puesto nombre Y no le han puesto nada Bien El costo de mantenimiento El costo de mantenimiento Hay que ver cómo está ubicado Y el cargo fijo también ¿A qué se refiere, profesor? ¿Cómo está ubicado el costo de mantenimiento? El monto Está ubicado Verticalmente ¿Y cómo está ubicado el cargo fijo? El cargo fijo está ubicado Horizontalmente Ah, ya me doy cuenta Ajá Este está en columnas Y este está en filas ¿No? Porque está horizontal Y este está en vertical Entonces Para buscar datos verticalmente Se utiliza la función Buscar V Solo en el Office 10 Solo en el Office 10 Se pone la función Consulta V Lo que pasa es que en el Office 10 Habían cambiado de buscar V A consulta V Pero después hubo conflictos En ciertas funciones Y entonces Es por eso que en la En el Office 12 13 16 19 En el 365 Sigue siendo Buscar V Y buscar H Solo si tienes el Office 10 Es consulta V Y consulta H ¿Pero son los mismos pasos, profe? Sí Son los mismos pasos Empecemos Igual Buscar V Igual Buscar V Mayúscula Minúscula No hay problema Solamente que lo estoy haciendo mayúscula Para que puedan observarlo mejor Siempre tienen que seguir los pasos Que diga la sintaxis Y todo va a estar bien Como dice la canción ¿Sí? Bien Igual buscar V Abro paréntesis Y me dice valor buscado ¿Cuál sería valor buscado? Si aquí está por distritos Tengo que seleccionar el distrito ¿Cierto? Bien Este es el valor buscado Punto y coma Matriz tabla O matriz a buscar Dependiendo de la FI que tengas ¿Cuál sería mi matriz tabla, profesor? Esta Toda la tablita Sí En este caso estoy haciendo como si no hubieran nombrado la data ¿Sí? ¿Ok? Estoy seleccionando Al seleccionar todo ese cuadrito Tengo que ponerle la tecla F4 O FN con F4 ¿Sí? Lo selecciono Eso quiere decir que se ha fijado, profesor ¿Cierto? Sí Es igual que nombrarlo Exacto ¿Estamos bien hasta ahí? Bien Punto y coma Ahora me dice indicador de columnas ¿En cuántas columnas va a buscar? En la matriz En mi data En mi base de datos De izquierda a derecha ¿Cuántas columnas hay? 1 2 1 2 ¿Cierto? Número de columnas 2 Ahora me dice si es coincidencia aproximada O si es exacta ¿A qué se refiere, profe? O sea, aproximada puede ser Un ejemplo A ver Igual buscar V A los que tengan edades de 8 a 12 años No todos van a tener 8 Alguno va a tener 9 Otro 10 Otro 11 Otro 12 ¿Cierto? Entonces ahí va variando Ese es un aproximado Ahí se pondría verdadero O 1 Tal cual se aplique en la clase pasada En este caso Es Coincidencia exacta Que se pone falso O cero ¿Por qué falso cero? Porque viene a ser coincidencia exacta Y así es como dice la fórmula Como pueden observar aquí A ver por qué coincidencia exacta Porque va a buscar con este distrito Y con el cuadrito que abajo tenemos el distrito ¿Cierto? Entonces voy a seleccionar aquí Cero O falso Cero O falso Ponemos ¿Sí? Cero O falso En este caso lo voy a poner falso Ahora si quieres poner cero Para evitarte la fatiga De estar escribiendo falso También ¿Sí? Perdón Y ya está Ahora denle enter Y le va a salir ¿Cierto? Bien Ya está Ya está profe Salió 6 6 y San Juan Vamos a ver 6 y San Juan Pero si yo despliego hacia abajo Quiero que me salga de todos Dependiendo del distrito que está aquí Con el distrito que está en mi data Para que me dé el monto ¿Cierto? Selecciono aquí Despliego Y ya tenemos eso ¿Cierto? Tenemos Villamaría 4.5 Ahora vamos a checar acá en la data Villamaría 4.5 ¿No? Que falta ponerle en soles Nada más A ver En San Juan 6 Que ya lo vimos Plurin 3.5 Plurin 3.5 ¿Cierto? Simplemente seleccionamos Y le ponemos Valor monetario En soles ¿No? Y ya está ¿Cierto? Si profe Esa parte si me acuerdo Ahora Quiero que me explique por favor Nombrando tabla Ok Vamos allá Vamos a hacer nombrando tabla Bien Ahora si Vamos a nombrar la tabla ¿Cómo nombrar la tabla? Ya hemos hecho hasta aquí Si esto Cierto Hasta el monto consumo Ahora vamos a darle nombre A las tablitas Seleccionamos la tabla La primera tabla Costo mantenimiento Le damos clic derecho Y le ponemos Definir nombre Seleccionamos la tabla Clic derecho Definir nombre Y le ponemos Costo Guión abajo Mantenimiento Costo Guión abajo Mantenimiento ¿Está? Bien Ahí como verán Aquí en la tablita dice Prática 7 Claro porque se refiere a la práctica 7 Pero como verán Se ha fijado Cierto Se ha fijado Igual como si lo hubieran Seleccionado Cierto profe Y ponlo en la F4 Exacto Solamente que trabajando Con data Con nombres Es mucho mejor Para trabajar En tu hoja de cálculo Ya que cuando Desees algún informe Solamente pones el nombre En el cuadro de nombres Que está aquí Que se encuentra aquí En la mano izquierda En la parte superior Y te va a dar Lo que tú estás buscando Cierto Costo mantenimiento Acepto Ven Aquí está el nombre Pueden observar Arriba de mi cursor Arriba de la letrada De la columna Aparece el nombre Ahora ¿Cómo hago para sacar El distrito y cargo fijo? Selecciono El distrito y cargo fijo Toda la tablita Si Toda la tablita Selecciono Toda la tablita Selecciono Y le damos Clic derecho Clic derecho Y le pongo Por ejemplo Definir nombre Selecciono la tablita Selecciono la tablita Todo Desde el encabezado ¿No? De distrito Todo Le hago Clic derecho Clic derecho Definir nombre Y ahí le vamos a poner Cargo Guión abajo Fijo Cargo Guión abajo Fijo ¿Y por qué guión abajo? ¿Por qué no puede ser Barra espaciadora? ¿Por qué una data No se puede nombrar Con barra espaciadora? Hasta el día de hoy No se puede ¿Sí? Para separar Si deseo Tengo que ponerle Un underline O guión abajo Como quieran llamarlo Ahora Vamos a darle Aceptar Aceptar Ya está Ahora Si observo Mi cuadro de nombres A ver Un ratito Puedo observar Que tengo los dos A ver ¿Ven? En el cuadro de nombres Tengo cargo fijo Y costo de mantenimiento ¿Cierto? Sí, profe Ya veo que se han nombrado Los dos Exacto De esta forma Busca más rápido La información ¿Cierto? Bien Voy a empezar a hacer La tabla A ver Ahora Vamos a hacer Los mismos pasos Sí Igual Buscar V Abro paréntesis Y digo El distrito Selecciono el distrito Punto y coma Hay que seguir Lo que dice La sintaxis ¿Sí? Ese blanquito Que aparece ahí abajo La sintaxis Mayor buscado Matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llama la tablita? En vez de seleccionar Le pongo el F4 Como ya la nombré Le ponemos Costo O cost Y aparece Costo de mantenimiento Al parecer esto Como ya está nombrado La data Le damos doble clic Y aparece De color guinda ¿Cierto? ¿Sí? Ahora Ahí ya se nombró Como le he dado Nombre a la tablita Por eso se pone De esa forma Y de ese color Punto y coma Me dice Indicador de columnas Cuando voy a buscar V Me dice Indicador de columnas ¿Y por qué utilicé La función buscar V? Porque los datos Están ubicados Verticalmente ¿Sí? Indicador de columnas ¿En cuántas columnas Va a buscar De izquierda a derecha? Uno Dos Uno Dos ¿Cierto? De izquierda a derecha Son dos columnas Siempre va a contar En Excel Se cuenta De izquierda a derecha Y de arriba Hacia abajo No lo olviden De izquierda a derecha Y de arriba Hacia abajo ¿Sí? Dos Punto y coma Ah, profe Ya sé que es Conciencia exacta Porque va a buscar Con ese distrito Y con ese distrito Exacto Vamos a ponerle falso O cero Ya, por favor Vamos a ponerle cero Para no escribir falso ¿Está bien? Listo Ahora le hago enter Ya está Costo de mantenimiento 6 Despliego ¿Ven? Y me salen Todos los datos Que están aquí Surco 8 San Juan 6 Y Lurin 3.5 Si pongo acá Con la En la fila Si selecciono la fila Lurin 3.5 Pero acá sale 3.50 En soles Ahorita le pongo Sistema monetario Solamente quiero que vean Que aquí me aparece La cantidad exacta ¿Cierto? Bien Miren 4.5 Villa María 4.50 Villa María Este Surco Surco 8 Surco 8 Y San Juan Viene a ser 6 San Juan 6 ¿Ven? Ahí está Ahora le voy a poner Sistema monetario Y apareció Ahora El cargo fijo Tengo que ver Mi data Siempre que voy a Cuando entre a laburar O trabajar Tengo que ver Cómo están ubicados Mis datos Para poder Hallarlos ¿Está bien? En este caso El cargo fijo Está horizontalmente Entonces buscamos El dato Horizontalmente Igual Buscar H Igual Buscar H Busca datos Horizontalmente Me dice ahora Valor buscado ¿Cuál sería Valor buscado? Sería El distrito Claro ¿No? Porque dependiendo De lo que me diga aquí Despliego Y me va a salir La respuesta Exacto Punto y coma Ahora me dice Matriz a buscar ¿Cuál sería La matriz a buscar? ¿Cómo se llama Mi tablita? Mi tablita se llama Cargo fijo Cargo Fijo Ya está profe Ya le puse Cargo fijo Listo Se puso guinda Exacto Punto y coma Ahora me dice Indicador de filas Ya no me dice Indicador de columnas O número de columnas Dependiendo de los fils Que tenga Me dice Indicador de filas O número de filas ¿En cuántas filas Va a buscar? De arriba a abajo Hay que contar Filas son las que son Huchaditas Y columnas Las que están paraditas ¿Cierto? Ficha sería Dos filas Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Cierto? Dos filas Punto y coma Es coincidencia exacta Profe Claro Porque va a buscar Por el mismo distrito Con estos distritos De aquí ¿Me dejo entender? Villa María Surco San Juan Todo va a buscar Por aquí Con estos distritos ¿Cierto? Bien Ahora Le pongo falso O cero Vamos a escribir falso Para que vean que es igual Falso Le damos enter Y me va a dar La respuesta ¿Ven? Igual Buscar h La CLA C14 Que viene hacia el distrito Cargo fijo La tabla Como la llame La base de datos La data Número de filas Dos Número de filas Dos Uno Dos Y después me dice Si coincide Es exacta O aproximada Le pongo falso O cero Y ya me salió Desplego aquí A ver Disculpen Selecciono aquí Pliego De ahí me apareció ¿Ven? Pero sale sin soles Vamos a cambiarle Seleccionamos Y le damos en soles Ya está A ver Vamos a checar San Juan Cuatro Surco cinco San Juan cuatro Surco cinco Aquí Villa María tres Villa María tres Y Lurín 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 dos ¿Cierto? ¿Ven? Para que vean Que sale exacto Sale el mismo monto Que tengo mi base de datos ¿Ok? No se olviden Siempre tienen que ver La tablita Cómo están ubicados Los datos Para poder resolverlos ¿Está bien? Listo Entonces ¿Por qué utilicé En el costo de mantenimiento La función Buscar V? Porque vi que los datos Que necesitaba Obtener Estaban ubicados Verticalmente ¿Por qué utilicé En el cargo Fijo Buscar H? Porque vi que los datos Que necesitaba Estaban ubicados Horizontalmente Ah ya Chévere Profe Ya lo vi Ahora ¿Cómo hago el monto total? El monto total Me está diciendo Arriba de la tablita Me dice Monto consumo Costo mantenimiento Y cargo fijo Monto consumo Costo mantenimiento Y cargo fijo Los tres Los tres A ver Selecciono los tres Una celda más Y utilizamos la función Autosuma Listo Ahora que ya tengo la respuesta Displiego Y ya tenemos la tablita ¿Cierto? Bien Nosotros nos habíamos quedado Hasta aquí Ahora vamos a hacer Como les dije La tablita El gráfico Perdón ¿Cierto? El gráfico ¿Gráfico de qué? Aunque lo tengan junto Vamos a hacer un gráfico En columnas Y uno circular ¿Si? Seleccionamos el distrito Desde el encabezado No Solo los nombres del distrito Desde Lurín Hasta Villa María Seleccionemos Desde Lurín Hasta Villa María Y presiono la tecla Control Mantengo presionada La tecla Control Repito Solamente selecciono Primero Sin presionar La tecla Control Desde Lurín Con la Cruz Clara Hasta Villa María Desde Lurín Hasta Villa María Con la Cruz Clara Ahora presiono la tecla Control Y ahora selecciono Desde 3.50 Hasta 4.50 Suelto la tecla Control ¿Ok? Recuerden La tecla Control Sigue para seleccionar Células no contiguas Células que no están juntas Al igual que Codimos en Word Para seleccionar Texto O letras No Que no estén juntas ¿Cierto? Igualito en Windows También puedo seleccionar Archivos que no estén juntos Con la tecla Control ¿Ok? Ahora Vamos a poner un clic aquí Donde dice Insertar En Insertar Vamos a poner Un gráfico Ok Vamos a poner Insertar Gráfico Pueden observarlo ahí A ver Voy a tomarle foto Insertar Desplegamos aquí Gráfico Y vamos a poner El primero en 3D No vamos a usar el 2D Sino el primero en 3D ¿Está bien? Listo A ver El primero en 3D Selecciono aquí La columna Y me aparece Título de gráfico ¿Cierto? Título de gráfico Me sale Lurín San Juan Lurín San Juan Surco Villamaría Ahí me aparecen Las columnas ¿Cierto? Título de gráfico También Entonces Ahora ¿Cuál era el siguiente paso Que yo les dije? Tenían que poner Cambiar entre filas Y columnas ¿Cierto? Cambiar en filas Y columnas Selecciono aquí Y le pongo Cambiar en filas Y columnas Listo Se pone este colorcito Y cada Y cada distrito Agarra un color Pero no veo la leyenda Una vez que hemos hecho esto Nos vamos donde dice Agregar elemento gráfico Agregar elemento del gráfico Aquí ponemos Donde dice leyenda Vamos a poner un clic Donde dice a la derecha Leyenda A la derecha Cambiar entre filas Y columnas O cambiar fila Columna Y después Le vamos a poner Dice agregar Elemento de gráfico Leyenda A la derecha Profe si yo lo quiero poner A la izquierda Ponlo a la izquierda Es tu diseño Yo lo pongo a la derecha Y el título de gráfico Será Costo mantenimiento Le hago un clic Y escribo Costo De mantenimiento Cierto Costo De mantenimiento Costo De mantenimiento Listo Profe Costo de mantenimiento Costo de mantenimiento Cierto Ya lo tengo Ahora Para darle un formato A ese tipo de letras Simplemente selecciono Y me aparece arriba El formato Para dar Texto Cierto Como estilo de letra Elaborar Tal cual hicimos En Word Selecciono Yo escojo Cualquiera Que yo desee Cierto Puedo arrendarlo Procesor Claro Lo que hicimos En la clase pasada Recuerda Ahí esta Si dime Alguien me quiere Preguntar algo Chicos No Profe Ah ya Chévere No hay problema Bien Entonces estamos Haciendo Costo de mantenimiento Si Bien Ya tenemos El gráfico Ok Ahora Profe Si quería Darle un Fondo A gráfico Sin llevarlo A PowerPoint Quiero hacerlo Aquí Lo hacemos Aquí Por cualquier Parte del borde Simplemente Le hacemos Clic derecho Clic derecho Formato del área Gráfico Clic derecho Formato del área Gráfico Le pongo Relleno Relleno sólido Relleno degradado Tal cual Hacíamos con la hoja En Word Recuerdan Y podemos Ponerle Cualquier Fondo ¿Ven? Cualquier Fondo ¿Sí? Cualquier Tipo De fondo Ahora No se ve Mucho No se ve No tiene Mucho Color Le cambiamos Y ahí van Observando Y aquí Donde dice Restablecido Puntos degradados Puedo subir O puedo Bajar ¿Se dan cuenta? Ah si Profe Chévere Queda ¿No? Exacto Ahora Si quiero Variarlo En PowerPoint Selecciono Selecciono El gráfico Y le hago Control C Control C O clic derecho Copiar Control C O clic derecho Copiar Ahora Abro PowerPoint Un R Pongo Power PNT Power PNT Le damos Un Enter Recuerdan Lo que hicimos En la clase Pasada ¿Cierto? Power PNT Es ejecutable De Power Abro Un PowerPoint WinR Y he puesto Power PNT Mayúscula Minúscula No importa Ahora selecciono Donde dice Presentación En blanco Bien Aquí en diseño Hay dos fichas ¿Cierto? Como vamos a hacer nosotros A mi Power Vamos a ir aprendiendo Aquí me dice Diseño Esta ficha Diseño Es para poner Fondo ¿Si? Yo no voy a escoger Este Voy a poner aquí En inicio En inicio Vamos a usar Esta herramienta Diseño No es de fondo Sino Como va a estar partida La diapositiva Puede ser Diapositiva de título Título y objeto Encabezado y sección Dos objetos Comparación Solo títulos En blanco Que es la que yo quiero Contenido con título O imagen O imagen con título Yo voy a escoger En blanco En blanco ¿Por qué en blanco profe? Porque yo estoy copiando La tablita El gráfico que está aquí Control C O clic derecho copiar Como ya lo tenían ustedes Y pongo acá Control V Pegar O clic derecho pegar ¿Si? Bien profe Ya tengo el gráfico Recuerden Lo podemos agrandar De los extremos ¿Ven? No pasa nada Ven calculando Lo puedo seleccionar ¿No? A ver Voy a cerrar esto Ya lo tengo ahí Y ahora podemos variar El gráfico ¿Cómo podemos variar El gráfico profe? A ver En la parte superior Aparece diseño ¿Ven? Como hicimos en la clase pasada Podemos variar Y cambiar el gráfico ¿Ven? Se llama chévere ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Puede cambiar el color Por eso también ¿Ves? O también podemos cambiar Donde dice diseño rápido ¿Ven? Puedo barrearlo Ahora Profe También podemos hacer Este Escoger el diseño Que decíamos Y ponerle un título Si es que no tiene Claro ¿Ven? Costo De mantenimiento Ya Listo Profe Si le pongo un fondo En el fondo Vamos a Ahora si A la ficha de diseño Y podemos cambiar De fondo ¿Ven? ¿Se acuerdan? Le podemos cambiar De fondo ¿Si? Ahora si no me gusta Este tipo de fondo Puedo ir a más variantes Y podemos poner aquí Y podemos poner aquí Con tramos del office 2007-2010 Los antiguos que teníamos antes O si no También variar acá ¿Ven? Costo de mantenimiento Se ve más chévere Cuando es el cuadro oscuro ¿Cierto? Ahora En el siguiente Voy a hacer un clic aquí Y le hago un enter Para crear otra diapositiva Hacemos un clic ahí Y le hago un enter Para crear otra diapositiva Estoy repitiendo Lo que hicimos En la clase pasada Y esta vez Estoy haciendo doble gráfico ¿Por qué doble gráfico? Ahora voy a hacer para Y ahí se Costo de mantenimiento Ahora voy a hacer para Cargo fijo Ya listo Acá tengo un gráfico ¿Ok? Listo Ahora ¿Cómo va a ser El distrito, profe? Claro Igualito como hicimos El Igualito como hicimos El cargo fijo ¿Cómo vamos a hacer? Seleccionamos primero El encabezado Que viene a ser Lurín, San Juan, Surco, Vía María Y después el monto Hay que seleccionar Lo que queremos mostrar ¿Recuerdan? Seleccionamos Los encabezados ¿Sí? Presionamos la tecla Control Vuelvo a repetir Desde Lurín a Vía María Seleccionamos Y presionamos La tecla Control Una vez que presione La tecla Control Seleccionamos El monto Desde 2 soles Hasta 3 Suelto la tecla Control Bien Bien Ahora nos vamos a insertar Y en la mano derecha Vamos a poner Circular Insertar Circular Ahora vamos a coger En 2D o en 3D No, vamos a coger Uno mejor En 3D No en 2D ¿Ok? En 2D se ve muy opaco Vamos a poner En 3D Cuando selecciono En 3D A ver Me va a aparecer esto ¿Cierto? Entonces le hago un clic En el título Y me dice Cargo fijo Hago un clic Borro Dice título de gráfico Y pongo Cargo Marra espaciadora Fijo Cargo fijo Listo profe Ya tengo el cargo fijo Ahora ¿Cómo le hizo la vez pasada Que usted nos enseñó? ¿Se acuerdan con el ejercicio 1.1? ¿No? A práctica 1.1 Claro Selecciono aquí Ponemos en diseño rápido Y encontramos Los que me aparecen por defecto Dice diseño Muestra el siguiente elemento gráfico Título de gráfico Leyenda Y etiqueta de datos Del porcentaje ¿No? Selecciono ese No me muestra nada Aquí me dice A ver Aquí también puedo seleccionar este Pero no me muestra los porcentajes Solo los nombres Ahí tenemos Cargo fijo Diseño 6 Muestra los siguientes elementos de gráfico Título de gráfico Leyenda derecha Etiqueta de datos de porcentaje Ajuste perfecto Ven Yo le voy a poner Ajuste perfecto Tal cual hicimos en la clase pasada El día viernes Que terminamos la clase Por la terrecita Ya estaban colgadas Colgados los videos Que correspondían Para ese día ¿Sí? Yo le pongo aquí Ya está Ahí lo tengo Cargo fijo Ahora profe Yo quiero mejorarlo En Power Pero también antes En Excel Si quieres hacerlo solo en Excel Haces un clic derecho Formato el área gráfico Y varías El Podés ponerle un fondo sólido ¿No? Un fondo sólido El que desees A ver Puedes ponerle aquí Relleno de gradado Para que combine Estos fondos ¿Ven? Ahí puedes combinar Estos fondos Y el título Seleccionas Y le das Donde dice formato El título Seleccionas Y le das Donde dice formato Es cuestión ya De diseño Esto ¿Cierto? Lo que me importa más A mí Es que puedan aprender Que tienen que seleccionar Para poder hacer el gráfico Y creo que ya lo saben No creo Estoy seguro Que ya saben Que tienen que seleccionar Los datos ¿Cierto? Los datos Ahora Tengo mi Tengo mi gráfico Lo voy a mejorar En Power Ok Seleccionamos Le hago clic derecho Copiar O Control C Clic derecho copiar O Control C Y nos vamos a Power Y aquí Le vamos a poner Control V O clic derecho Copiar ¿No? Tenemos este Gráfico Circular A ver Profe ¿Puedo usar cualquier diseño Que yo hice? Claro Por eso estamos Vamos a variar ¿Si? 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 A ver Listo En la parte de diseño Podemos variarlo Profe Claro Mírenme Bonito ¿Cierto? A ver Ven Ya tengo el siguiente gráfico Cargo fijo Villa María Lurín Surco Y San Juan Surco es el más lleno ¿Cierto? El que tiene más Porcentaje Y ahí tenemos Tenemos dos gráficos Tanto en En Excel Como en Power En Power Lo podemos mejorar Como ya les he enseñado ¿Cierto? Para la presentación Entonces tenemos Dos tipos de gráficos Uno En columnas Y el otro Circular ¿Ven? Más adelante Vamos a hacer más tipos De gráficos ¿Está bien? Bien Y de esta forma Es como nosotros Terminamos Voy a cerrar esto Ustedes grábenlo ¿No? Bien Y de esta forma Es como terminamos Lo El primer grupo De prácticas Del uno al siete ¿Si? Ahora Vamos a hacer Cerrar esto Ustedes grábenlo Chicos No se olviden Yo le pongo No guardar Porque como lo estoy haciendo No hay problema Lo vuelvo a hacer Ahora Voy a poner Vamos a abrir En el campus Ya está habilitada La práctica Del ocho al quince Del ocho al quince Y la número dieciséis Del ocho al quince Y la número dieciséis Como pueden observar A ver Aquí en el campus Tenemos La práctica ya habilitada Del ocho al quince Y la práctica dieciséis Vamos a abrirla Del ocho al quince ¿Ya? Abriendo del ocho al quince Chicos Abran La práctica Del ocho al quince A ver Damos un momento Para que puedan descargarlo La práctica Del ocho al quince Chicos Ahora si Ya quedó claro Lo del ejercicio Número siete ¿Cierto? Hola chicos ¿Ahora si quedó claro El ejercicio Número siete? Ay Chévere Gracias Los demás Tu Mari Viernes Tito Alison ¿Todo bien? Rosa Sí Ya gracias Es gran No se preocupen Eso quería saber Rosa ¿Todo bien? Sí Lo que pasa es que yo me demoro En encontrar Este las Ah Porque está en inglés ¿No? Pero la encontraste Sí 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 No se preocupen Bien No se olviden que Todas las clases Están siendo grabadas ¿Sí? Y yo las cuelgo Después de haber terminado De hacer la clase Dependiendo Me puedo demorar Una hora Dos horas Dependiendo Cuánto demora En subirlo ¿Está bien? Sí Así que no se preocupen Todo lo que estamos viendo aquí Va a estar grabado En el campus ¿Ok? Tal cual está aquí Miren ¿Ven? Ahí está el número de clase Clase número uno Enfimática dos Módulo dos Clase número dos Dos puntos Cuando le pongo dos Es la clase número dos Y dos puntos uno Es La misma clase número dos Solo que He tenido que partirlo Para que pueda Este Subir más rápido el video Y así poder editarlo ¿Cierto? Sí Ahí ven Tres Tres punto uno Y esta es la clase cuatro Que vamos a hacer ¿Ok? Bueno ¿Qué estamos haciendo? Bien Ahora sí Vamos a hacer el ejercicio Me imagino que ya lo dieron La práctica del ocho al quince Si sale este letrero Ponen habilitar edición Y no hay problema ¿Sí? Bien Entonces tengo la práctica Número ocho Me da Este El apellido Todos lo tienen abierto ¿Cierto chicos? ¿Ya lo tienen abierto Todos la número ocho? Sí Bien Sí Sí Ah gracias Ahora sí Tenemos la número ocho ¿Qué es esto profesor? ¿Se acuerdan que en Word Para cambiar de mayúscula a minúsculo Utilizaban un archivo F3 ¿No? Para ortografía Presionaban los F7 ¿Cierto? Pero En Excel es distinto Porque es una hoja de cálculo Entonces ¿Qué voy a hacer profe? Primero Tengo este apellido acá De esta persona Seminario ¿Ok? Seminario Voy a poner acá Ahora Bien Tengo el apellido de seminario Aquí me dice Para cambiar de minúscula A mayúscula Se utiliza la función Igual mayúscula Aquí tienen una ayuda Que les he puesto la función Y aparte les he puesto el concepto De cada fórmula Para que así eviten la fatiga De estar viendo el manual Si no Directo con la práctica Y la sintaxis Y el concepto De lo que es cada función ¿Está bien? Para que así trabajamos más rápido Como les había prometido La otra clase En la anterior clase Todas van a tener concepto Aparte que parece por defecto ¿Recuerdan? Bien Primero aquí Quiero cambiar el resultado De por ejemplo Seminario Aquí está en minúscula ¿Cómo lo puedo cambiar? Pongo igual mayús Igual mayús Abro paréntesis Y la sintaxis Me dice Texto Miren A ver Disculpen Aquí me dice texto ¿Cierto? La sintaxis me dice texto Entonces pongo Igual mayús Y selecciono El apellido Igual mayús Y selecciono el apellido ¿Está bien? Selecciono el apellido Ya está Cierro paréntesis Y le doy Enter Igual mayús Selecciono el apellido Abro paréntesis Y los Perdón Cierro paréntesis Y ya está Igual mayús Abro paréntesis Selecciono el apellido Y cierro paréntesis Tal cual está en la indicación Donde dice usar la función ¿Cierto? Esto puede ser igualito Claro Porque aquí está mayúscula Pero si estuviera en minúscula Aparecería acá en mayúscula Ahora Si esto está en mayúscula Quiero cambiar la minúscula Ponemos Igual minús Igual minús Abro paréntesis Y me dice texto En el texto Selecciono el apellido Igual minús Abro paréntesis Selecciono el texto Que viene a ser la celave 5 Igual minús Abro paréntesis Y selecciono el texto Donde dice seminario ¿Cierto? Cierro paréntesis Y ya está Igual minús Tal cual está aquí Profe Igual minús Abro paréntesis Selecciono El apellido Y automáticamente Se le cierra paréntesis Y automáticamente Se va a poner en minúscula De mayúscula a minúscula ¿Está bien? De mayúscula a minúscula Le hacemos Enter ¿Ven? Eso es lo bueno Aquí les he puesto la fórmula Para que puedan trabajarlo tranquilamente ¿Está bien? Ahora En el siguiente Voy a arrendar un poquito Bien En el siguiente me dice Igual largo ¿Por qué largo? Quiero saber ¿Cuántos caracteres tiene El apellido O el texto Que está en esta celda? Pongo Igual largo Por paréntesis Vamos a ver S1 S2 M3 I4 N5 A6 R7 I8 IO 9 ¿No? Igual largo Texto Va a tener 9 caracteres Mira Selecciono el apellido Cierro paréntesis Y me va a decir Que tiene 9 caracteres A ver Le damos Enter Le damos Enter Ya está ¿Ven? 9 profe Si Sale 9 ¿Por qué? Porque Conté S1 De izquierda a derecha Siempre se cuenta S1 S2 M3 I4 N5 A6 R7 I8 IO9 ¿Está bien? 9 caracteres 9 caracteres Igual largo 9 caracteres Ahora Derecha ¿Para qué me sirve? Quiero que vean esta parte Si no la Esta partecita de acá A ver aquí Vamos a poner Listo Ahora sí Por ejemplo Aquí pongo Nombre Edad Datos Voy a poner acá datos Quiero que lo observen Como si fuera una película ¿Sí? Datos Año Y edad Supongamos Aquí los datos Cuando llena una proforma Está todo lleno ¿Cierto? Quiero agrandarlo Quiero que lo observen Nomás ¿Ok? Por ejemplo acá En datos Voy a poner este Aldo Mary Y Luis Supongamos Pero Aldo ¿Qué pasó? Aldo nació En el 1999 ¿Sí? Aquí Por ejemplo Mary No le pongo Barra espaciadora Sino que lo he puesto Junto Algunos de nosotros Ponemos la proforma Todos juntos ¿Cierto? Y lo llenamos mal Ponemos acá Por ejemplo 1995 ¿Ya? Y aquí Donde dice Luis Nació por ejemplo En 1989 ¿Sí? Bien Supongamos Me da la data Y me dicen La tarea O el ejercicio O el trabajo Me dicen ¿Sabes qué? Quiero que me digas En qué año nació Y cálculame la edad ¿Por qué cálculame la edad? Porque no me está dando El día exacto ¿Cierto? Hay una función Para hallar La edad exacta Pero en este caso Me está diciendo Solamente Que extraiga el año Y que lo convierta En número Para poder saber La edad Tengo Aldo Mary Y Luis Con su correspondiente Año de nacimiento Les pongo acá ¿Cómo haría Por eso? Primero miro Los datos El año de nacimiento Está a la mano derecha Entonces ¿Qué pondría? Pongo igual Derecha ¿Por qué derecha? Porque sé que están A la derecha Abro paréntesis Me dice Texto y número de caracteres Texto y número de caracteres Si yo le quito El paréntesis Me dice Devuelve el número Especificado de caracteres Del final De una cadena de texto Ahí pueden observar El concepto Miren A ver Disculpen ¿Ven? Devuelve el número Especificado de caracteres Del final De una cadena de texto ¿Sí? Devuelve el número Especificado de caracteres Del final De una cadena de texto Entonces Pongo igual derecha Sigo la sintaxis Igual derecha Abro paréntesis Y digo De esta celda de aquí Donde dice el nombre De la celda E12 Punto y coma Y digo ¿Cuántos caracteres De la derecha? ¿Cuántos caracteres Hay en el año? Son cuatro, profe Cuatro Cierro paréntesis Cuatro años Cuatro caracteres De la derecha Porque está el año ¿Cierto? Ahora Le damos Enter ¿Por qué? Porque ya terminé Ahora Tienes que fijarte Si es con punto y coma O coma Tienes que ver bien Tu sintaxis ¿Está bien? ¿Sí? Ahora Pongo aquí Igual derecha De la celda Donde dice Aldo Estoy seleccionando Quiero cuatro caracteres De la derecha Porque me dice Número Texto Perdón texto Y número de caracteres ¿Cierto? Número de caracteres Le he puesto que me Extraiga cuatro Le hago un Enter Ya está Lo convertí en número ¿Ven? Lo extraje Y lo convertí en número ¿Cómo hizo para convertirlo en número? No lo convertí Lo único que hice fue extraer Y como ese es un número Ya automáticamente Se convirtió en número ¿Y cómo lo demuestra? Lo demuestra, profe Fácil Selecciono aquí Despliego el primero Y todo me va a salir ¿Ven? 1995 Y Luis nació El 89 Todo automáticamente Se copió la fórmula Ustedes ya saben Cómo hacer eso ¿Cierto? Copio formato Con la cruz fina Listo, profe Ya lo tengo Ahora La edad ¿En qué año estamos? Igual 2021 Menos Porque me está diciendo Calcula la edad de la persona Calcula la edad de la persona 2021 Menos el año Menos el año de nacimiento Nada más Una simple resta Claro Pero si te dice El edad exacta Si te da el día Es distinto Que ahora lo vamos a hacer En un momento ¿Está bien? 2021 Y F12 ¿Está bien? ¿Qué viene a ser el año? Menos la celda F12 Le damos Enter Y automáticamente Me sale 22 A 22 A ver 2000 2021 Más 1 22 Despliego ¿Ves? 95 Me sale 26 26 Claro Si, si está bien De 89 Me sale 32 ¿Cierto? 32 Entonces vamos allá Voy a quitarle esto Solamente un ejemplo ¿Eh? Ya Ahora Aquí Me está diciendo lo siguiente Me dice Los últimos tres caracteres De la derecha Aquí Sería Río A ver ¿Cómo nos saca? Igual derecha Abro paréntesis ¿Sabe todo chicos? Igual derecha Abro paréntesis Y selecciono el apellido Selecciono el apellido Selecciono el apellido Listo Punto y coma ¿Cuántos caracteres de la derecha De la derecha Me está diciendo Tres caracteres Tres Le pongo tres Cierro paréntesis Igual derecha Abro paréntesis Selecciono el apellido Punto y coma Como diga su sintaxis Y quiero tres caracteres Y quiero tres caracteres de la derecha De ese texto Quiero tres Ahora si tienen número Igual como hicimos en el ejemplo anterior Igualito Le pongo el número de caracteres Que quiero hallar Que quiero extraer De ese texto ¿No? O de esa celda Todo lo que esté de esa celda Quiero extraer Solamente tres de la derecha ¿Ok? Bien Puede ser texto o número No hay problema Si profe Pero usted dice que Estas son funciones de texto Claro Pero puedo extraer Número o texto No hay problema ¿Ves? Ahora izquierda Los primeros cuatro caracteres De la izquierda ¿Cómo sería? Igual izquierda